En el siguiente problema nos dice determinar el cociente que se obtiene al efectuar la siguiente división. Muy bien, lo vamos a hacer primero por hornes, ya, solución uno, entonces, solución uno, solución uno, a ver, uno por hornes. Entonces, ubicamos los valores, profesor, acá, y estamos hablando de que este es uno, este es tres menos a, el otro es cuatro menos tres a, este valor junto, cinco menos cuatro a. Listo, listo, profesor. Entonces, ahí tenemos cada uno con sus valores. Perfecto. Y ahora, ubicamos, profesor, el otro valor. Este es uno, el denominador, y este es a, pero le pongo más a, porque cambia el valor. Muy bien, ahí lo tenemos. Y esto se pone de esta manera. Listo. Entonces, acá, profesor, como este es uno, esto se divide en uno. No nos hacemos problema. Listo. Entonces, esto baja uno entre uno es uno. Cuando es uno, ya no hay problema en compararlo. Uno por a es a. Y este resultado, ahí ya se va tres y tres entre uno a tres. Bajo tres a. Esto, pero, se va cuatro. Cuatro entre uno a cuatro. Cuatro por a. Cuatro a. De tal manera que esto solo es cinco. El cociente de X será uno, X cuadrado, más tres X, más cuatro. X a la cero, X a la uno, X cuadrado. Y por si acaso, su residuo, profesor de X, solo vale cinco. El método de Ruffini, este es Corners. El método de Ruffini, para que usted lo vea, solo nos dice lo siguiente. Miren. El valor. Y se va a dar cuenta que al final es el mismo criterio, el mismo criterio para este problema. Usted lo pone los valores igualito. Listo. Lo pone. Ya. Vamos a ponerlo así. Esto lo estoy poniendo para poner los números bien. Esto ponemos uno. Esto tres menos a. Esto cuatro menos tres a. Y esto es cinco menos cuatro a. Ruffini, el método de Ruffini, solo es para primer grado o valores que se pueden igualar a cero. Entonces, este cociente X menos a, se iguala a cero, X igual a a. Y ya se pone solo el valor a. Ya no en la parte de arriba. Ya no. Porque si esto fuese cinco X menos a. Entonces, este es a sobre cinco. Esto baja. De frente baja. Y él multiplica a. Esto se opera es tres por a. Tres a. Esto se opera es cuatro. Cuatro a. Esto se opera es cinco. Y lógico. Y lógico, si es uno, igual es uno, ¿Ve? Entonces, la diferencia, solo que el, la parte de arriba ya lo hace obligatorio uno, ¿Ve? A pesar que sea cualquier valor que acompaña a X. Y el resultado sale lo mismo para hallar lo mismo. ¿Qué tal? ¿Se entendió el método de Horner y Ruffini? Esta es la Academia Dinos. ¡Clase personalizada! ¡Otra vez! ¡No!